El Rey ha pedido este lunes a la ciudadanía no caer en el pesimismo, a pesar de la gran incertidumbre en la que está asumido el país debido a la pandemia, y ha hecho un llamamiento a unir fuerzas entre instituciones y empresas para poder salir adelante. El temático acorde con la situación que estamos viviendo, que sin duda es inédita en nuestro tiempo, tan dura en sus consecuencias y fuente, como habéis dicho, de tanta incertidumbre. El acto ha coincidido con la entrada en vigor del estado de alarma en todo el país, que va a llevar a muchas comunidades autónomas a reducir la movilidad en el horario nocturno con el fin de tratar de frenar la segunda ola de la pandemia. El jefe del Estado ha opinado que en estos momentos de dificultad, cuando las instituciones, las empresas y las familias tienen que demostrar su capacidad y voluntad para unir fuerzas y encontrar soluciones que procuren atender tanto corto como el medio y a largo plazo. El rey ha subrayado que estas empresas son un pilar fundamental en la sociedad y tienen un papel fundamental en la recuperación económica.